Nuevo suicidio en Santander de Quilichao, con una sábana se ahorcó esta mujer, deja un niño huérfano. Avalancha deja incomunicadas a varias familias de la finca La Filigrana en el cofre Cajibío. El fuerte Alub arrasó el puente que servía de intercomunicación. Falta de docente genera protesta en Mondomo, Cauca. Padres de familia y estudiantes exigen solución inmediata. El taller de análisis físico y sensorial del café se desarrolló en La Venta Cajibío. El evento contó con masiva asistencia de jóvenes de varios municipios del departamento. Alcalde de Popayán entregó dotación de tránsito a Los Ángeles Viales en la zona rural. Agradecerle muchísimo esa gran labor que él ha realizado y el tenernos en cuenta nosotros como sector rural, el tenernos en cuenta para los diferentes proyectos que han realizado acá nuestra comunidad, las madres emprendedoras, los grupos y asociaciones que están organizados y que de una u otra manera les ha aportado y los ha tenido en cuenta. Desde hace más de 15 años suministramos en el sector de la construcción diferentes materiales petreos de forma integral. Nuestra experiencia en explotación de recursos nos permite brindarle la confianza de obtener los mejores materiales para sus obras. Soñamos con ser la mejor empresa productora y comercializadora de materiales petreos de nuestra región. Conexpe.